Ahorita pues, nos vamos de rebusque Cuando salgo de rumba voy a cualquier lugar No importa cualquier sitio yo vengo es a gozar A todo yo me atrevo, me quiero transformar Vengo de rebusque, el sexo y mi debilidad Hay amores locos que llegan, que enamoran de verdad Amores que uno encuentra y se transforman al amar Hay amores que aparecen y que matan sin piedad Hay amores que te arrasan y lejos te quieren llevar ¡Gózala! Con esos cuerpos te dan mucho de que hablar Cualquiera se enloquece y se quiere despertar Lo que pasa ni pasa queriendo provocar Con esas miraditas que cosa puede pasar Hay amores locos que llegan, que enamoran de verdad Amores que uno encuentra y se transforman al amar Hay amores que aparecen y que matan sin piedad Amores que te arrasan y lejos te quieren llevar ¡Sabroso! Aunque sea un polvito me voy a rebuscar A esos de que vine no me quiero blanquear Debo ser muy piloso y no lo voy a buscar Pues el que nada pide nada le van a dar Hay amores locos que llegan, que enamoran de verdad Amores que uno encuentra y se transforman al amar Hay amores que aparecen y que matan sin piedad Amores que te arrasan y lejos te quieren llevar ¡Sí, señor! Soy de rebusque, señores Me gusta el baile y el rol Por toditas las mujeres Quiero bailar este sol Soy de rebusque, señores Me gusta el baile y el rol Por toditas las mujeres Quiero bailar este sol ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!